Hay un compromiso con la cultura y con la educación y ese compromiso estamos iniciando a dar los primeros pasos no es fácil mejorar en un momento rápido este es un proceso de tal manera que hoy estamos iniciando ese proceso de cambio, de modernización de nuestra biblioteca municipal con sus muebles nuevos que los que visitan se sientan cómodos con un importante número de textos, de consultas no solamente para educación primaria y secundaria sino también educación superior y también desde agradecer a nuestros congresistas el ingeniero Mesías Guevara el doctor Yatas que han contribuido también con granito de arena a la universidad, a las peruanas y a todos que tienen interés que la biblioteca municipal se den potencia y que en los siguientes años puedan servir a toda la colectividad de Jaén Acá hay un compromiso que el próximo año la biblioteca municipal Juan de Dios Bustamante debe estar implementado o debe implementarse la biblioteca virtual y para ello estamos considerando en el presupuesto del próximo año todo lo que se refiere por lo menos a tener unas 40 computadoras nuevas, de alta potencia por lo menos también tener otros elementos que nos permitan venir a esta biblioteca, hacer las consultas ir satisfechos toda la juventud de secundaria y de superior también y eso es el compromiso el próximo año estamos hoy elaborando los términos de referencia que este lugar donde estamos va a ser un moderno edificio donde no solamente van a funcionar oficinas de la municipalidad sino también oficinas administrativas me refiero sino también un gran espacio para la biblioteca municipal donde tendrá que modernizarse esperamos pues que este pequeño aporte que es el inicio de este trabajo de modernización de nuestra biblioteca nos permita llegar a ese objetivo que todos queremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!